Disfrutar el éxito requiere la capacidad de adaptarse, debes estar abierto al cambio para tener una verdadera oportunidad de obtener al máximo provecho de su talento. Frase dicha por Nolan Ryan, jugó para cuatro equipos diferentes durante 27 temporadas, participó en ocho juegos de las estrellas. Fue el mejor de la liga en ponches con seis veces en sus primeros doce años. Logró durante su carrera récord de siete juegos sin hit y doce de un solo hit. En 1985 se convirtió en el primer pitcher en llegar a los cuatro mil ponches.